Bueno, pues ahora estamos en La Rioja y vamos a hablar con la responsable de comunicaciones de la denominación de origen. Ya ves que nos han traído en este expositor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Rioja. Pues soy Marta, soy la responsable de comunicación de la denominación de origen calificada Rioja, la denominación que aglutina 600 bodegas, 14.800 viticultores y venimos a contar las nuevas indicaciones de Rioja aquí en Málaga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, lo que venimos a contar es los nuevos pasos que está dando Rioja. Aquí lo tenemos representado, es un poco esa convivencia entre el sistema tradicional de envejecimiento en barrica con estas nuevas indicaciones que lo que hacen es darnos una mayor información en el etiquetado de la procedencia, del origen de nuestros vinos. Y en este caso, bueno, pues hemos traído una amplia representación de vinos de bodegas que han querido acompañarnos, tanto de zona, que son las tres zonas que integran la denominación, como de algunos de los municipios, de los 144 pueblos que tenemos en la denominación y que aquellas bodegas que lo desean pueden ofrecer una mayor información en etiquetado para que el consumidor que así lo quiera, bueno, pues sepa ese vino exactamente de dónde viene, cuál es el suelo que le defiende, cuál es el municipio del que estamos hablando y al final lo que estamos aportando es una mayor información para completar todo eso que queremos saber, para saber realmente de dónde salen los vinos de Rioja. Muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias.